Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Volvo! ¡Hola chicos! Bienvenidos al nuevo vídeo de 10.io, después de más de una semana, volvemos al modo de juego de Teams, ya sabéis que se dividen todos los tanques en cuatro equipos, azul, morado, verde, rojo, y lo he hecho todo al revés, porque están estructurados justo al revés, pero no importa. El último vídeo que jugué a esto parece ser que, al ser de Teams, se supone que tú vas con tu equipo a matar a los del otro equipo, pero tenía pinta de que mi equipo no quería morir, así que no iban a por los del otro equipo, y yo era el único perturbado del equipo. Tapatán, porque creo que era rojo o verde, no me acuerdo, y me acabaron reventando el cacas, así que hoy vengo con sed de sangre, y no solo eso, que mirad el top. 341.800 puntos que tiene el primero, un Overlord. ¿Qué necesitamos para matar a un Overlord? Algo que tenga mucho daño o que tenga mucha vida. Como yo ya he empezado a jugar antes de grabar, sin mirar quién era el top, de chill, y mira, resulta que hemos llegado al level 30, y tengo aquí 14 habilidades para subir, pero el Bullet Penetration y el Bullet Damage, que básicamente es daño y penetración, pues lo tengo a tope, así que nos vamos a tener que buildear 4-7, 4-7, 4-7, 4-7, 4-7, 7, M8. Tanque, ¿qué nos vamos a hacer? De momento no lo sé, tengo para evolucionarme eso en el momento que necesite, lo que sí que tengo claro es que me encantaría matar al número 1. ¿Qué pasa? Que tiene 341.000 puntos. Así que lo que voy a intentar hacer es llegar al level 45, meditamos a ver. Hombre, si me puedo meter ya en batalla, pues yo me meto. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? ¡Eh, Wargo! ¡Qué cobarde estás hecho! Claro, pelea contra papá, tú pelea. Bueno, ya veo que no quieres pelear. Bueno, zona de azules, vamos a intentar llegar como sea. Mira, mira lo que tenemos aquí. Esto es un hacker. Lo de Sentex, que veis que son dos con el mismo, son hacker. Veréis cómo se mueven exactamente igual todos. Madre mía, tío. ¡Qué chetada! Ojo, yo esto me lo llevo, ¿eh? ¡Ay! Que no me lo he llevado yo. Pero bueno, que si lo puedo matar, lo voy a matar, obviamente. Y bueno, pues aquí tenemos la bestia parda de nuestro equipo. Y diréis, ¿dónde están? Pues el Not Fair no lo veo, pero desde luego Sentex con 70.000 puntos. Va el cuarto. ¿Veis cómo es un cheto? Es un puto hacker. ¿Estáis viendo esto? ¡Qué chetada! O sea, yo me voy con ellos, del tirón. A ver quién tiene huevos a pasar. ¿Podemos seguir avanzando un poco? ¿O nos van a venir volando los bichos esos? ¡Avancen! ¡Avancen! Vamos un poco más. Madara, Madara va a palmar, ¿eh? Madara no se ha dado cuenta, Madara palma. ¡Uy! Vale, o sea, el límite está aquí. Está, Simbax. Vamos a empujar a Simbax. ¡Ahí le vienen! ¡Ahí le vienen! ¡Simbax suelo! ¡Cuidado! 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 ¡Oh, Dios, la que le acabo de preparar! ¡Hemos matado al colega! O sea, ahora mismo acabamos de ser los mejores jugadores de 10.io haciendo que un hacker pierda el hack. ¡Se ha quedado solito! Aquí hay alguien. ¿Dónde estás? ¡Bonito! 700, me interesa. Es para crear ya el mal rollo, ¿no? Entre verde y azul. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, que de repente se han puesto todos de acuerdo y vienen a por mí. ¡Va! ¡Qué bueno soy! ¿Tenemos algún amiguito por aquí? ¡Dios mío, las moradas de la prima! Level 39. ¡Ojo, que llegamos al 40 ya, eh! En mi primera vida. Nada, no puedes contra mí. No puedes contra mí. Me río de ti y de tu prima. 41. Bro, 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 bro. Que no, que no puedes. ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye! ¡De verdad! Bueno, no pasa nada, aquí hemos venido a pasarlo chido y wey. Estábamos a punto de subir ya al 45. ¿Dónde está el cabecillo? O sea, ¿dónde está... Exacto. ¿Dónde está el que lleva eso? Quiero ver la cabeza y no las balas. Bueno, chavales, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo en todos los vídeos de Diev. De verdad, no hay uno que no me sorprenda diciendo Dios, es que le encanta. Así que, chavales, si sois de aquellos que os molaría ver más Diev.yo en el canal, recordaros dos cosas. La primera, los me gusta. De momento son gratis. Así que todo el mundo que esté viendo este vídeo, como yo, os quedáis parados, bajéis abajo, suscripción y me gusta el vídeo. Y por otro lado, tenéis en la descripción de este vídeo, cuando acabe el vídeo, una lista de reproducción de Diev.yo, que la creé el otro día. Tenéis los últimos vídeos ahí metidos. Así que, ya sabéis, si queréis darle caña, podéis ver mogollón de vídeos seguidos de Diev.yo, olvidándote de buscar un vídeo. Bueno, porque todos mis vídeos de Diev.yo son la caña, loco. ¿Llevarme esto puede ser posible? ¡Vale, vale! ¡Viene mi equipo! ¡Vamos! ¡Aú! Me vienen balas por todos los lados, eh. Soy buenísimo esquivando, pero quizá no tanto. Quizá no tanto, así que con tu debido permiso, me acaba de meter un Tortoncio ese señor, que me ha dejado tieso de por vida. Llevamos 7.000 puntos, nivel 32. No está mal, no está mal. Pero lo que me da un poquito de miedo es seguir viendo cómo el primero sigue sumando puntos sin parar. O sea, ¿qué te ocurre, bro? Uf, ese franco. Me voy. Esta aventura en solitario, no. No, me niego. Me niego completamente, equipo. ¿Pero dónde estamos? Yo confiaba en ellos, tío. Yo pensaba que eran buenas personas. Me estaba dando cuenta, literalmente, que este modo de juego depende de ti y de tus coj***. Porque como quieras depender de alguien más, que aparte de ti, no puedes contar con nadie. O sea, tu equipo se centra en no palmar. Mala suerte si te matan. ¡Me lo llevo yo! ¡Me lo llevo yo! ¡Ay! Todo lo que acaba de esquivar el morado. Pero, 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 ¿qué es esto? ¡Calmen, si güeyes! Venga, hay que seguir sumando puntos. Tranquilo, tranquilo que te lo haces. Tranquilo que te lo haces. Aguanta, aguanta, campeón. Aguanta ahí. Vamos. Tres, dos, uno. Muy bien. ¡Mirad! ¡Mirad el equipo enemigo! ¡Eso es una bestia! ¡Esos tres tanques juntos son indestructibles! Increíble. Vamos a volver a insistir. Mira este, el Liverpool, con 4.000 puntos aquí en zona segura. Casa, jaja, casa. ¡Qué tranquilito! ¡Qué gustico me da! ¡Hombre! Yo con ver otra vez al líder, yo solo, contra el mundo, puede ser buena idea. Es que luego me vienen los rápidos estos. O sea, no hay un tanque que puedas hacer conter a todo el enemigo. Es imposible. Es curioso que este juego, que era tan petado en 2013, a día de hoy lo sigan petando. O sea, uy, qué poco me gusta esto. Es que subir al level 30 con ese señor ahí arriba, que en cualquier momento cambia el objetivo y es una muerte en directa, te encontré. ¿Vamos? Alguna bala le tengo que dar. ¡Eh! ¿Lo hemos matado? 35, vale. Ojo que me pillo esto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué liada, creo! No, no, no. Liada para nada. Tú sigues sumando puntos. Mira lo que tengo aquí. ¡Hola! ¡Amigos! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Equipo! Ya me he quedado solo otra vez. Da igual lo que intentes con tus compañeros, tío. Te venden, te hacen la V. ¡Ostras! ¡Uy! ¿Cuántos puntos free? Cuidado, cuidado, bro. Va por ti. Te ayudamos, te ayudamos. Venga. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Estás vivo? ¡Amigo! Tú y yo, juntos. ¡Vamos! ¿Qué haces vivo todavía? Tienes que aprender de mí. Llevo más puntos que tú. Soy tu papá ahora mismo. ¡Hala! Que el primero lleva 400. Si veo que el vídeo lo apoyáis a muerte, volveré a Teams, pero con amigos. Poco se habla de que me queda un nivel para el octotonco. Poco se habla de que me queda un nivel para el octotonco. Bueno, pues nada. Vamos a intentar sumar puntos, chavales. Creo que aquí sí que viene bien una cámara rápida, pero de locos. ¡De locos! Y aquí tenemos a uno. Bueno, ¿quién dice uno? Algo, algo más hay, ¿eh? Sí, claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que sí, estamos en el top. Los quintos con el primer tanque azul. Soy el papá de todos los azules y deberíais de venir conmigo. El único problema ahora mismo es que es lo que os digo. O sea, me siento tan solo. Voy a matar yo solo. Oye, esa estrategia me ha encantado. Es como que bajas o subes, los encierras y a por ellos. Paul me quiere matar. No sé si os lo habéis dado cuenta del detalle. Le estamos haciendo daño, chavales. ¡Alguien que me ayude! ¡Una bola más! ¡Paul muerto! No lo hemos matado. Se lo ha volado lo morado. Oye, lo firmo. Uno menos. ¡Vamos, equipo! Que por cierto, chavales, en unos días se viene un vídeo de 10.0 con un tanque que suelta cuadrados amarillos que te quedan locos. El líder está a la derecha. Cuidado con este momento que puede ser un momento muy bonito, ¿eh? Estoy muerto. ¿Cómo huye, chaval? ¿Cómo huye? Madre mía, si te pilláramos entre muchos. Madre mía, si te pilláramos entre muchos. Yo huyo, ¿eh? Huyo. Ahí no pinto nada. Me van a acabar matando. Damos vueltas otra vez. Y a zonita segura. ¡Hola, amigos! ¿Volvemos? Venga, vamos. Zona de azules otra vez. Hay rojos, ¿eh? Un octotank. ¡Está pillando el octotank! ¡Me lo llevo! 114.000. Ahora sí que damos miedo. Estamos a nada de ser los terceros. Este cree que puede contra mí porque me va haciendo daño. Pero vamos, que en cualquier momento yo puedo huir. Como estoy haciendo ahora mismo. Damos media vuelta. No sé dónde está el líder. Si no me he marcado el líder es que está cerca, amigos. ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, me lo marca abajo a la izquierda. Yo creo que venía por mí, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, amigos! Estoy con vosotros. Pero, ¿y eso? Me acabo de matar a alguien. Vamos, seguimos. Y en el momento que lleguemos arriba hacia la izquierda. Alguno entraremos. Mirad esto. Estoy muerto. ¡Ayudadme! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué mal lo acabo de pasar! Gracias, equipo. De verdad, es un detallazo. Yo me voy con el veloz. No soy tan rápido como él, pero me lo puedo gozar. Ha sido increíble. O sea, cuando te acaban matando la base enemiga, cuando te acaban matando los triangulitos, cuando te acaban matando... Es muy triste. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Desde luego, sigo diciendo que es muy complicado llegar al top 1 en el modo de juegos de 4 teams de 10.0 por el mero hecho de que los que son líderes de verdad no se la juegan nada y si se la juegan es porque van con todo el ejército detrás. ¿Qué ha pasado en esta partida? Ha ido todo el rato, solo menos al final un ratito. Y lo más importante de todo, amigos, hemos visto un hacker. Increíble. ¡Nadamas! ¡Mil besos! Recordaros, por favor, la suscripción, que es completamente gratis. Esto que tenéis aquí. ¡POP! Lo activáis que es la campana del canal si no nos avisa de ningún vídeo de YouTube que han quitado las notificaciones o sinvergüenza. Nos vemos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!